puente alto despertó en línea nuevamente 3 de julio en un nuevo coronavíe cómo están cabros cabras los amigos de puente alto despertó estamos acá en sintonía en línea hoy estamos con los amigos de las abejas los chicos de apícola lonquén vamos a conversar un poquito sobre abejas todas las personas que se unieron saludos a los amigos sin un montón de gente bienvenidos a un nuevo coronavíe edición especial hoy día estamos con los amigos de las abejas vamos a hablar de naturaleza de abejas de miel es como reconocer la buena miel como reconocer el propóleo la forma de tomarlo a un detalle importante por ejemplo no se tiene que tomar con agua caliente hasta cierto grado entonces hoy estamos con los amigos de las abejas hola martín hola jd juancho saludos a todos los amigos amigas a toda la gente que se está sumando a las redes de puente alto despertó estamos en un nuevo coronavíe edición número 50 llevamos 50 programas de estos algunos en puente alto despertó y otros una arroba miro el mago así que nada todo bien ahí estamos en este armado del coronavíe nueva edición así que vamos a hablar un poquito de abejas vamos a saber sobre cuál es la miel es la buena miel es clarita y no tan espesa bueno vamos a dilumbrar vamos a saber hoy día todo eso así que quédense acá compartan estamos en un puente alto despertó recuerden que también estamos creando una nueva red estamos armando nuestra página web ayúdennos compartiendo todo el material siempre y nada esta es la edición número 50 de este coronavíe una edición especial por puente alto despertó una vez a la semana salimos en la red de puente alto despertó y dentro de eso pueden ver y seguir arroba emilio el mago que es mi red personal donde tengo más entrevistas el martes voy a estar con el percusionista los auténticos decadentes el miércoles con nacho pop así que vayan a arroba emilio el mago y sigan la red estamos haciendo esta entrevista y en youtube también estamos subiendo todo el material con los chicos de puente alto despertó hoy día estamos trabajando en un par de ollas comunes están trabajando principalmente en con el material con los pollos se compra una cantidad importante de pollo a unas duraciones y estamos trabajando ahí con los chiquillos de la coordinadora nacional chichicán con puente la olla con un montón de amigos y amigas que están siempre haciendo la pega y trabajando ahora estamos esperando a los amigos de apícola lonquén para que se sumen y vamos a hablar de abejas principalmente vamos a saber todo lo que está pasando con las abejitas que pasa en el mundo con ellas que nos ha pasado con ella bueno ahí se sumaron los chicos de apícola lonquén les damos la bienvenida a este nuevo con navio edición especial por las redes de puente alto despertó sean bienvenidos sean bienvenidas a todos los amigos ahí apícola lonquén mándenme la invitación apícola lonquén o si no se la mando yo si usted no sabe no hay ningún problema los amigos y amigas están sumando vamos a hablar de las abejas de naturaleza cómo tratar a las abejas cómo las salvamos cómo le damos agüitas cuando las vemos por ahí hola jocelyn nada muchos amigos conectándose vamos a enviar la invitación a los chiquillos de apícola lonquén para estar en esta conversa de abejas un segundo vamos a buscarlos acá ahí está la invitación apícola lonquén recordamos que este es el programa número 50 de este coronavíodo edición especial y nada llegamos cuatro meses en un viaje tremendo los invito a seguir arroba emilio el mago y para que sigan la red directamente donde yo estoy haciendo una cantidad inmensa de entrevistas ahí se conectaron el chiquillo de la abeja la jerry hola cómo está cómo bien cómo se escucha se escucha bien perfecto yo escucho bien cómo me escucha de vuelta bien bien que yo no pude conectar esto porque mi pedestal no me permitía enganchar por abajo así que me preocupaba eso pero bacán no se escucha se escucha bastante bien primero saludo a valericio saludo a los amigos que se han ido sumando las amigas igual muchas gracias jerry por conectarte a este coronavíodo edición número 50 y hoy día vamos a hablar de abejas principalmente oye jerry cómo va todo primero cómo está ahí primero cómo está ahí cómo están ustedes cómo están encerrados en qué están ay bueno mira precisamente hoy día bien primero que todo súper ansiosa igual las últimas horas para que llegar a este momento súper agradecida de la invitación y mira nosotros tenemos la fortuna de estar tranquilos desde que empezó la pandemia desde antes igual veníamos con con nuestra pega en el en el galpón en franklin en el persa bio bio ahí sí se nos generó un cambio porque dejamos de de atender físicamente todos los fines de semana pero como contamos con la posibilidad de poder trabajar por tener alimento o sea nos dan el permiso por el salvoconducto que cubre toda una semana y eso ha hecho que estemos tranquilos ya en a nivel general tranquilos por eso cachai por poder tener la suerte de tener pega estos días y de salud también por suerte bien eh familia entorno por ahí algunos cercanos amigos han estado ahí cerca del del tema pero todo bien así que agradecido de eso oye jerry cuéntame la idea de hablar hoy día un poquito de abejas habían varios amigos ahí decían que era muy buena iniciativa cuéntame por qué son tan importantes las abejas bien bien macro no tan específico por qué por qué son tan específicas o sea por qué tan importante el tema de las abejas claro así ya siendo puntual para no abarcar tanto la belleza de las abejas es primero porque son importantes como ser vivo y segundo lugar porque polinizan ya y al polinizar lo que específicamente hacen es que al entrar en la flor ellas trasladan el el polen cierto que desde que desde ahí mismo toman y lo lo posicionan en un lugar así pero eh justo para que esa flor vuelva a germinar y produzca semillas entonces lo que permite así que nuestra vegetación nuestros árboles nuestras plantas y todos nuestros alimentos nuestros lindos vegetales que amamos tanto eh se sigan dando está bien ahí a lo largo de nuestra historia eh como otros también insectos y animales que también polinizan ya son igual de importantes que la abeja lo que pasa es que la abeja lo hace a nivel ya más macro eh se nota más su presencia eh pero hace poco vi una noticia que por ejemplo me enteré de que los murciélagos son eh animales que son polinizadores en selvas eh tropicales ¿cachai? eh así como la polilla la mariposa también son súper importantes y por eso nuestro imagínate más del 45% o 50% de nuestra alimentación depende de los vegetales de los alimentos de que de que eh cada árbol florezca y de su flor eh germine semillas entonces si no tuviéramos a la abeja haciendo esa pellita como dice Einstein no posiblemente estaríamos mal 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 porque incluso los animales que se comen mucho el que el humano come eh dependen también de esos vegetales entonces todo un círculo que se necesita por eso yo le dije el el 75% de las flores polinizadas por la abejita imagínate el 40% y el 40% de los árboles frutales son polinizados por esta abejita exacto exacto claro o igual yo uno no se imagina la dimensión de la abeja claro de ir a hacer esta este no sé si lo trajéramos es como un aparato sexual en cierto modo porque va a a fertilizar exacto tú sabes cuánto tú sabes cuánto vuela cómo vuela cómo vuela la abeja cuál es su distancia desde el lugar cómo cómo es esa mira son varios kilómetros y yo soy remala para los cifros así que tampoco te voy a ver eso pero ellas se comunican mediante la danza particularmente los movimientos que generan al danzar al 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 ir hacia la hacia la flor y tienen cada una una comunicación especial pues cuando encuentran polen se comunican de una manera cuando encuentran néctar se comunican de otra manera que se para que otras abejas que están las obreras que están en la colmena reciban esa información y la traspasen a a todo el equipo y son kilómetros y kilómetros la abeja de verdad y mira específica no puedo ser cachai pero si son muchos kilómetros que recorre por eso por ejemplo cuando alguien quiera tener su colmenita no tiene que pensar necesariamente en tener lleno de vegetación mi experto apicultor me dice que son cinco kilómetros para ser exacta por eso te decía que si una persona quiere tener una colmena en su casa en su patio no necesariamente tiene que tener ahí cerquita tanta vegetación sino que considerar este este rango que acabamos de confirmar los cinco kilómetros es suficiente entonces es posible tener en la ciudad colmenas y es necesario sobre todo oye y tenemos los pájitos los pájaros se comen las abejas tiene su depredador y si si hay que pena la avispa la avispa principalmente si la avispa de literal bueno porque los otros son también enemigo natural las hormiguitas que si si el apicultor o si el enjambre está ahí descuidado llegan y se comen se comen la miel pero literalmente las que atacan a la vez y se la comen son las avispas que es totalmente diferente a la abeja y la avispa es más mutante no no hace nada del trabajo que hace una abeja de hecho también generan sus propias colonias pero son súper simples básicas cachai porque lo único que quieren son mezca roñeras andan ahí comiendo carne picando por aquí por allá entonces son los peores y son plagas la avispa cada vez también se fortalece más se hace más mutante y por ahí alguien también me comentaba una noticia de que haber apareció también otra otra avispa mutante de no sé qué país y que eso va pasando por el con el tiempo porque se van haciendo cada vez más se podría decir como más resistente que está ahí los pueden puertes pueden ir exactos más resistentes a los mismos medios que usa un apicultor para combatirla también porque está ahí y el otro enemigo es puntual también con la abeja es una que creo que se llama barroa y que ya hoy día confirme la información con el clavo para no meter tanto la pata que en el fondo de la barroa se da en el huevo de la larva de la abejita que van a ser se mete ahí se cría ahí dentro entonces cada vez que nace una abeja pueden nacer muchas barroas dentro desde ahí y dentro de la misma colmena de la misma colonia entonces mata desde adentro hacia afuera y por eso es tan letal ese enemigo la la barroa sí bueno yo al respecto leí como tú sabes estuve investigando informándome sobre el tema sobre este ácaro particularmente que un parásito que tiene la abeja y este parásito leía que algunos estudios que decía que entre dos y tres años puede matar una colmena así y exterminar la completa termina completamente ahora uno de los grandes problemas disculpa uno de los grandes problemas que que miraba al respecto decía sobre que había mucho apicultor ni experto entonces por ejemplo yo salía algunos números algunos números de afuera entonces dentro de eso de la cantidad de expertos no sé en eeuu más de 25 mil colmenas y sólo el 19 por ciento era profesional de ese 25 de esos 25 mil colmenas y el gran problema es que no sabían tratar este tipo de ácaros y eso explicaba que había una art una alta mortalidad también se moría mucha abeja porque no sabía tratarlo ahora yo me preguntaría primero de partida en qué rango estaban esos apicultores porque también está toda esta industria de la apicultura que igual hace que hayan yo creo que malas prácticas y por ahí se van a lados como más así como industrializar lo todo y y desde la ignorancia porque no es desde el amor hacia la abeja ni del respeto hacia el ecosistema sino que sólo para sacar plata entonces y lo otro es que claro más allá de que quizás no sean tan profesionales porque para mí es como una labor esto es como de de verdad tiene que salir desde el corazón del cariño y en la práctica se va aprendiendo harto del probar del intentar el tema de la barroa yo creo que le gana a cualquiera porque como te decía sale de la larva se mete es un ácaro y yo he visto aquí en un gran apicultor que el que le enseñó a claudio de apícola del tema vejístico él ha ido desarrollando métodos para combatir la barroa directamente y lo han ido probando y les resulta y vamos bien una temporada y vamos en la segunda temporada pero en la tercera temporada ese bichito ya se hizo resistente entonces hay que volver a darle y volver a volver a inventar y por eso desde ahí puede que claro muchos apicultores se encuentran ahí en la ignorancia en el tema de decir qué más hacemos o cómo lo hacemos de una manera menos invasiva sin tanto químico de manera natural que es más es lo importante yo creo si difícil oye jerry qué pasa cuando yo estoy en mi casa y veo una abejita que anda dando vuelta ahí en el suelo que hago cómo le ayudo porque le he ido stevia he leído agua con azúcar he leído varias cosas como que hago de verdad que cómo le ayudo a que levante el vuelo porque le he ido que tienen sed y qué hago exacto eso es lo principal que normalmente andan en busca de agua quizás también de alimento o andan perdidas también de su de su de su de su abejita reina no tienen ahí donde enganchar entonces por eso rondan rondan nuestros domicilios y claro y hay hay varias intenciones y varios gestos para poder ayudarla hay unos que igual son como yo encuentro que por ejemplo poner el plato con con agüita que eso se nombra harto si bien ayuda directamente a una que otra que anda por ahí primero a ir como hacia madra y como concientizar en el tema principal que es como que necesita la abeja en general y es más vegetación más plantas más flores más árboles entonces la medida que nosotros podamos multiplicar eso sería ideal porque ahí sería un buen como una buena ayuda por ejemplo preocuparnos de nuestro patio aunque sea muy pequeñito darle vegetación que se vea verde porque si o si van a llegar las abejas si tienen hierbas medicinales como la menta el albahaca bueno eso es otro tipo de hierba pero también flores de colores en el sur los árboles nativos eso es lo que más daño ha hecho en el tema como del ecosistema de la abeja es que se han ido perdiendo mucha vegetación nativa por el reemplazo de estos otros árboles de producción así como el monocultivo el monocultivo claro perdón el eucaliptus los pinos entonces primero es eso empoderarse de esos lugares hemos tenido que chequear a la oportunidad al estar haciendo delivery de recorrer todas las comunas de santiago de todos los barrios y me he dado cuenta que los barrios donde hay más espacios como eriasus ahora ha habido más conciencia de poder tomarlo y transformarlos por ejemplo en un huerto urbano esa es la más ayuda que pueden se puede hacer colectivamente para ayudar a ayudarse entre en la autonomía de tener tu alimento pero también ayudar a la abeja y hacerle un mini pulmóncito verde y ya siendo más un poquito más específica claro pueden dejar agüita con con miel si se puede o azucarada en el fondo o agüita sola pero principalmente hay que poner bolitas o cosas flotando porque ellas se ahogan fácilmente son súper sensibles sus las alitas sus patitas entonces yo aquí mismo en apico la veo como ya la pura miel se apoyan y se pegan entonces que buscan ellos siempre despegarse y yo por eso tú me viste una vez que publiqué ahí que directamente la tomé me eché una gotita de agua pero sutilmente para que no sea hogar porque ellos sólo con su trompita toman ahí en los pliegues y tomaba agüita pero literalmente fue como bien así como que sentí que literalmente la ayudé y que si funciona lo que todos preguntan oye le podemos dejar agüita sí pero no se pongan bolitas canicas para que ellas puedan apoyarse y varias también porque llegan varias y no se ahogan que eso ya es más triste si he visto he visto algunos sistemas que se hacen con unos platos o una bandejita y le ponen muchas piedras muchas piedras que quede como como estos riachuelos en cierto modo que uno camina encima exacto y yo vi otro sistema y un sistema de colmenas que tenía las colmenas acá atrás y que adelante de ellas con madera con una madera delgadita que tenía como varios pliegues le servía de bebedero y como eran pliegues pequeñitos era ideal para que ellas tomaran y no se ahogan y les queda al frente ahí de la casa así que tiquitaca claro oye jerry dentro de la hay una multiplicidad de productos hay algo que siempre a mí me llama la atención que uno no sabe o sea cuando uno va a comprar miel no sabe quién la vende quiero saber si es buena si es mala cómo sé que una miel es buena es mala cómo sé que está adulterada no adulterada algunos dicen que tiene que ser que que tiene que ser bien transparente otros dicen que tiene que servir líquida yo no tengo idea sí pues ya soy común igual amigo porque de verdad yo misma lo pasé y para mí bueno igual lo iba a dejar al final pero para mí ha sido una gran bendición y estoy súper agradecida de haberme topado con con el clavo con la piccola lonquén porque ellos es toda la cruda piccola lonquén me enseñó el tema de la abeja y me enseñó este tipo de cosas que yo digo cualquiera de nosotros no sabemos porque no es de cultura general ojalá estuviera en los colegios esto toda esta información para que no estemos así como tan recién así como entrando a enganchar con esta info entonces siempre preguntan si la miel es pura si la miel es orgánica si la miel está cocida si la miel o está pateada si no viene o si viene batida son todos diferentes términos uno primero la miel tiene que estar cruda le llaman cuando no pasa por ninguna temperatura para que se separe la cera y los residuos grandes de la miel es que significó que la sacaron de la colmena y como todavía está en estado líquido la todo residuo todo residuo grueso grande sube o sea la cera quizás la abejita restos de propóleo suben y el apicultor lo único que hace sacar esa capa y envasar la miel líquida que está recién reciclada porque normalmente porque la colmena tiene una temperatura alta desde 25 grados para arriba siempre entonces siempre va a estar en estado líquido entonces se le llama cruda a eso o en estado puro ya que es como se tiene que comprar y un encuentro para poder aprovechar todas sus propiedades después está lo que dicen que viene cuando está la miel pateada es porque las malas prácticas quizás de apicultores o no apicultores solo gente que toma la miel y la mezcla la acunden con fructosa glucosa o ese tipo de azúcares artificiales y la mezclan para hacerla cundir posiblemente para vender más sacar más y de ahí viene mucha por eso viene mucha desconfianza entonces y lo otro es la miel orgánica diferente decir miel pura que a nosotros por ejemplo como apícola lonquén decimos nuestra miel multiforal que se cosecha aquí en talagante es miel pura y si nos preguntan de orgánica diríamos lo más cercano a una miel orgánica que no tenemos certificada pero que si tiene lógica que sea orgánica es la miel de ulmo porque eso se cosecha solo en sectores lejanos al al humano en donde está lleno de ulmos nativos normalmente en el sur de chile extremo ahí bien bien lejos yo compré una compré una de coñaripe solo de miel de ulmo viste y se llaman monoflorales solo de una flor la vejita recolectó preferentemente de esa flor entonces eso podría ser obviamente una miel orgánica porque está libre de pesticidas agentes tóxicos que están en la atmósfera ya como aquí que nosotros por ejemplo lamentablemente igual no podemos controlarlo hay monocultivos cerca porque vivimos en una zona rural y no podemos controlar que si la vejita viaja todos estos kilómetros no le afecten lo que hace el vecino además ya con su agroquímicos que no sabemos si son bueno pueden ser los que corresponden o no porque bueno ahí habría que tratar entonces eso es lo otro ya para que también se entienda de que una cosa es miel pura otra cosa de la orgánica ya entonces para saber si no es pura primero es importante que quede claro es que no no hay manera de saber si es pura o no solo por su apariencia porque la apariencia de la miel siempre cambia va a cambiar por el tipo de cosecha o sea porque se cosechó en otoño se cosechó en primavera o se cosechó en verano entonces en esas tres estaciones hay diferentes flores o sea sí o sí va a cambiar cambia el color cambia el tono por la textura la humedad que tiene esa miel el aroma el sabor y entonces sobre todo el color así que el color no es un factor para medir de eso no puede ser desde muy negra color así cerveza cerveza de esas cosas pasa después por café ámbar amarillas alaranjadas después se ponen blanquecinas que está ahí llegan a ser como la de bulmo totalmente claras entonces normalmente toda su vida en el sur de chile la miel de bulmo puede venir a santiago y decir oye dame miel y yo le ofrezco la multifloral de nuestra que es café de repente como no entonces ahí yo le entro a explicar y doy todo el discurso que me gusta y entonces por ese lado no hay que dejarse llevar ni por la apariencia en el color sí confiar en sus papilas gustativas primero que todo hay gente que es que ha sido a la miel que siempre ha comido entonces primero pidan a probar nosotros siempre damos degustación por lo mismo si hay mucha duda y no hay como entrar así como a que a que nos crea de que oye si es directo el productor ya pruebe y dice así sí y así es miel me la llevo a mí y yo les doy ahí varias para que también se entiendan cómo cambian los sabores como catar un vino que está ahí de hecho dentro de la pícola hay una mujer que me encanta su su iniciativa porque ella es como como que cata mieles se llama apisomelier bacán de ella porque ella es súper interesante me informar me informar con ella para confirmar cositas que yo me entero y con eso por ejemplo el tema de los colores de la miel ella siempre tiene todo ese espectro y que es lo que también pretende a pícola en algún momento siempre estar teniendo un stock por lo menos de cuatro mieles diferentes para que para que se entienda esa diferencia entonces las papilas gustativas dejarse llevar por el sabor primero una miel siempre tiene que cristalizar ese es un proceso natural y que también da fe de que es una miel pura y qué significa cristalizar que empieza a perder humedad la miel y pasa de un estado líquido medio cremoso y se vuelve más firme apretadita donde tú igual puedes enterrar la cuchara pero está firme y eso es un buen signo aquí en chile por lo menos sí porque hemos tenido amigos centroamericanos que llegan en busca de miel ver la miel hacen la prueba de que la mueven y si no se mueve la dejan ahí y como con cara de y ahí yo los agarro y le digo oiga ya está diciendo como son centroamérica apuesto que son de centroamérica me dice sí sí digo lo que pasa es que apuesto que también buscan miel líquida así es me dice porque nuestro país siempre es líquida y si no es líquida es porque algo le pasó a esa miel y le digo tiene mucho sentido porque allá en centroamérica hay mucha humedad hay mucho calor entonces siempre el estado de la miel va a estar en estado líquido por una cosa de temperatura y de otras cosas que igual no no abordo tanto siendo más macro entonces qué pasa que aquí al llegar a chile y ver y existir diferentes climas diferentes tipos de humedad de la del norte la del sur la del centro es otro tema pues la miel sí o sí tiene que cristalizar y perder esa humedad porque si no sería extraño pero si en centroamérica o en egipto porque también un egipcio una vez me dijo que ellos botaban la miel cuando estaba dura la botaban y así como pero claro también entiendo porque debe ser extraño que en egipto una miel esté dura realmente a lo mejor estaba mezclada porque es raro que ese si bajo tanto calor esa miel esté dura pero pero acá en chile centrándonos a nuestro clima y y lo que sucede es que no es un buen signo entonces si cristaliza está bien y ya siendo como más específico con un experimento y cositas y que le gusta como probar al tiro yo encuentro que tomar una cucharada de miel meterla en el agua revolverla y darse cuenta que esa miel sigue apretadita en la cuchara para mí es un buen signo si eso se disolvió así rápidamente podría ser raro porque algo helado aprieta la miel hace que se apriete si tú pones una miel líquida en el refrigerador va a acelerar ese proceso y se va a poner quizás dura un poco más más rápido de lo que lo haría naturalmente ya así que eso sería como para mí en el medio varias cosas porque varias cosas primero leí hace un tiempo un artículo sobre la abeja no ahora hace un rato sobre la abeja en en egipto y es y que encontraron hace unos años en algunas tumbas miel de hace cuatro mil años o cinco mil años y es uno de los productos más o sea productos comestibles más antiguos que se ha encontrado de la época de la época procesado trabajado claro no vence nunca no se echa a perder no 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 que seis y es maravilloso todo desde la ala zeta del mundo abejístico es maravilloso y es como perfecto si pues no no vence pues no por lo mismo por este tema de la humedad de cómo se conserva que está ahí lo mismo pasa yo creo que en el propóleo también porque el propóleo es una maceración en alcohol entonces literalmente si no tendría por qué vencer si es un macerado un segundo un segundo un par de cosas primero alguien por ahí nos preguntaba cuánto vive una abejita tú sabes si lo que pasa es que depende porque la abeja una abeja reina por ejemplo puede vivir años porque su función principal es que procrear o sea que mantener a la colonia viva de hecho una abejita reina normalmente puede poner de 100 a 500 incluso 2500 3000 huevos al día que está ahí de entonces si tú ponía sola cuando dicen oye se está muriendo la abejita citan se mueren pero también hay que saber que nacen muchas cuando una abejita reina bien cuidado ya claro y tiene mucho pero crea mucho y lo que decía la abeja reina la que vive más pero una abejita obrera normalmente su ciclo es de como un mes y medio dos meses su rango así en y en verano es poquito y es cortito en verano y en invierno puede ser cuatro o cinco meses porque se protege más y viven hibernan en el fondo y es poquito por eso atención cuando también se ve quizá yo aprendí al ver trabajando el cloud directamente en las colmenas que abajo de la colmena siempre van a ver un poco de abejitas muertas abajo o cerca por esto mismo porque tienen una una vida corta exacto y porque las mismas abejitas cuando están adentro las débiles hay otro tipo de abejitas que se encarga de sacar a las abejitas débiles así como bajuerita y ahí perecen claro exacto hoy mencionaba hay varias cosas que me llaman la primero mencionaste tres épocas en santiago que se cosecha la miel si otoño primavera verano y en invierno no se cosecha miel ahí es donde te digo que claro pueden vivir de tres a cinco meses si es que se cuida bien la colmena si está fuerte si tiene alimentos si tiene polen si tiene miel cachai el propóleo lo usa para sellar su colmena y protegerlo de de agentes externos oye y una yo he visto estas cajas que que tienen los los bicultores o la gente que está producen a estas cajitas que son como un poquito más grandes que una caja de zapatos exacto las colmenas y esas pequeñas esas pequeñas cajitas cuánto puede producir una colmena así estoy pensando ahí la tienes a esa es claro cuánto produce una de esas cajas y cada cuánto tiempo puedo cosechar ya mira de la producción de esa se la puede voy a preguntar directamente al clavo clavo y es así cuál es la producción que te da una colmena depende mucho del lugar pero cuando a lo mínimo debería ser unos 20 kilos puede ser hasta 80 kilos varía desde 20 a 80 kilos el por 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 cosecha exacto por cosecha y ya y cuánto me da por una cosecha por ejemplo el clavo ahora podría cosechar si va si ya el cosechó la miel de otoño pasó el invierno viene la primavera debería estar en diciembre en enero se empieza a cosechar miel que es lo que la abejita recolectó desde el desde septiembre en adelante cosechan y la cosecha se va a demorar dependiendo del apicultor y su trabajo como lo hace pues a su método de cosecha pero de ahí puede de nuevo sacar otra cosecha si eso va a depender solos de que tu colmena esté fuerte y de qué tan multiplicada la tienes porque si tú tienes una colmena que ya llegó a su a su límite porque normalmente se ponen dos tres cajones para arriba y llega a su límite de que queda llena de población y llena de miel esa ese núcleo esa viejita reina va a querer salir de ahí y moverse a otro espacio por eso también la labor del apicultor no no es abusar y quedarse solo con la miel y chuparle todo así como al al insecto y que casi con el látigo trabaja para mí es necesario que la apicultora exista también para que la abejita pueda seguir multiplicándose tranquilamente porque si no lo haría ellos ellos dejarían lleno de miel y se irían a otros lados también porque necesitan buscar espacio ya entonces como te decía la colmena si si se llena lo que hace el apicultor es que crea de nuevo otro cajón al lado y la mueve y ahí ya tiene harto rato para cosechar eso que ya dejó hace hace un control de población exacto hay que darle dignidad y la abeja consume consume miel la abeja si pues es su alimento principal ellos ellos por eso el apicultor que tiene buenas prácticas también ahí vamos de nuevo eso un apicultor con buenas prácticas lo primero que tiene que velar es que sus abejitas queden con alimento con su propia miel para que pase en el invierno cachai entonces por eso un apicultor que se dedica a las abejitas claro es harta pega porque primero tiene que preocuparse de ellas de que tengan su alimento y después de alguna manera igual sacar un beneficio porque necesita vivir porque él dedica todo su tiempo entonces desde ahí viene el hecho de que ya ok te dejo a ti tu relación la que les corresponde las que les va a tener las que les va a tener asegurada este invierno y quizás desde el resto de ahí para adelante yo saco cosecho y vendo ya pero lo principal es que queden con esta ración cuando no hay miel cuando hay poca floración cuando hay escasez de floración la abejita sufre y ahí qué pasa indap por ejemplo que yo aprendí también aquí con el claus entrega a los apicultores estos estar como de sucedaños en caso de emergencia cuando no hay floración para que el alimento para que la abejita igual pase el invierno y se alimenta y de ahí es donde también está la mala práctica de mezclar ese sucedaño con la miel pues cachai desde ahí debe venir yo creo que lo engordan exacto entonces y yo lo comprobé porque cuando no sé que hace años me pregunté si hay tantos tarros así gigante que pesaba que no se movían que estaban ahí eternos sin moverse y era eso que lo acumuló pero no lo necesito nunca cachai ahora ya eso desapareció porque era que era lo que lo compartió a otros apicultores no sé pero ese es el tema que se hizo lo está para emergencia y por eso lo importante es que la abejita y pase el invierno y eso es importante que el apicultor ayude a eso sino cuesta porque hay muchos agentes externos que yo sé que me voy a podemos después abordar lo más adelante el tema el wifi que me decía por un lado los agrotóxicos por otro lado antes que entremos antes que entremos un segundo un segundo antes que entremos a lo que a lo que daña la abeja que ya llevamos media hora conversando que se nos pasa así solo pasar el dato estamos en el coronavirus número 50 con la yeri lobos que estamos hablando sobre abejitas sobre abejas sobre de sobre el proceso natural también y la yeri es de apicola lonquén que nada porque hace rato veníamos hablando para hacer una de estas conversas con un amigo y dentro de eso se me ocurrían varias cosas con lo que contaba detalles muy pequeñitos por ejemplo si una abeja tiene tiene una lanceta si me pica fallece no si y me pone un veneno si exacto desde la lanceta es un es un veneno fue fue ton ayer lo que como se compone si es que lo leí la otra vez no lo pudo retener pero es fuertón qué pasa siempre me hizo claro cuando pica lo importante es mantener la calma uno segundo depende si la persona no es alérgica esperemos que no cuento que si es alérgica esa persona sabrá que tiene que ir inmediatamente al doctor ojalá tener algún tipo de inyección ella que se porque es como directo ahí a la vena para que porque es peligroso cuando hay alergia pero cuando no o las primeras veces que te pica una abeja no hay que asustarse lo principal es que si te quedó el aguijón hay que sacarlo correctamente cachai para que no sé no se meta tanto entonces lo raspas con la uña lo sacas y lo en principio lo importante que a pesar del dolor inmenso que te embarga no hay que rascarse no hay que frotarse porque si no eso aumenta si en la roncha va a mí me pasó y por eso lo hago con mi mano que me pico no sé en una parte de acá de la mano y igual sin querer me terminaba haciendo así cachai y partió aquí y quizás la roncha me va a avanzar y eso fue por el el meneo de aquí para allá lo importante es ponerse algo heladito bajar la hinchazón y mantener la calma olvidarse el tema así que por eso y lo otro decir que la abejita la abejita nunca va a atacar porque si se va a defender nomás quizás a lo mejor sin querer la aplastamos sin querer la pisamos hola hola hicimos así pensando que es una mosca desde ahí va a venir igual la que te pique a menos que sea una que esté bien molesta y justo te pille a hacer una así si yo te conté pero no me alcanzó picar fuerte oye primero hay varios amigos hoy que están hablando los chiquillos de circología saludo al panky a la karen a la li que están ahí ay si los chiquillos porque les gusta tanto la miel y la abejita yo me acuerdo que conversamos de eso le mandamos saludos a los chiquillos de puente alto despertó que están partiendo pollo en este minuto para las ollas comunes al jorge vizuela hay un amigo al tata que están trabajando ahora para las ollas comunes en puente alto con los chiquillos de la coordinadora con los chiquillos de puente la olla con puente alto despertó están todos trabajando en este minuto va a hacer bien la pega partiendo pollito en este minuto ahí me mandan los saludos por interno pero no sé si no sé si tú sabes sobre sobre apiterapia bueno algunos amigos ahí nos dicen varias cosas dentro de eso que dice que la abejita cuando hacen apiterapia la fallecita la abejita no fallece cuando hacen apiterapia hay algún amigo si yo tampoco lo sabría porque nosotros no lo practicamos pero tendría que ser bien cuidadoso lo otro que sé y que escuché una vez que de alguna manera estaban viendo cómo sacar la apitoxina que así se llama lo que lo que inyecta la vida la apitoxina estaban tratando de sacarla sin tratar de intervenirla mucho para que no muriera pero no sé si eso es real o no y como nosotros no la practicamos la verdad es que ahí no podría abarcar mucho sí bueno varios amigos nos preguntan por las propiedades terapéuticas como del veneno de la abeja yo sé que desinflamar es lo principal en caso también de dolores aquí musculares y ese tipo de cosas porque es donde yo he visto que se aplica aquí el claus cuando la neuralgia porque el personaje ha llegado acá con dolores hemos pescado abejitas pum pinchamos pero como muy desde algo así como entre confianza con personas de confianza y entre nosotros mismos lo hemos probado pero no hemos abarcado más como no hemos necesitado mira bueno ahí el amigo de Quiricumbia el Valericio nos dice confirmo yo me hago apiterapia y no mueren se hace con cuidado y también él me dice que se trató una parálisis facial mira que bueno que bueno saber que no mueren que bueno porque a lo mejor lo que hacen es que controlan un poco que cuando ella va a picar quizás sea sutilmente y la retiran antes de que se les rasgue el vientre porque eso pasa cuando ellas pinchan y claro a nosotros cuando nos va a picar bueno a mí no porque yo ya no lo hago pero normalmente cuando pican a otros la abejita uno va a ser muy así como bruta pues como sale y pa y claro ahí literal que se le va a rasgar y quizás en la apiterapia lo están haciendo sutil no sé quizás suavecito para que sea el pinchazo y no sacar toda la lanceta puede ser desde ahí a lo mejor bueno sí puede ser bien llamativo eso oye Jerry bueno el mundo de la abeja es gigante es gigante hay mucho que ver hay mucho que conocer también hay mucho como ayudar el tema de la miel hay una cantidad de mitos con la miel el otro día me dijiste uno uno bien particular que por ejemplo que si me lo tomo con el té caliente la miel pierde propiedades sí que bueno decir eso ¿qué más pasa? o sea ¿cómo tengo que consumirla? entiendo también que depende con qué alimentos consuma la miel tomo más propiedades de ella exacto el Claudio nos dijo esa vez que hasta 40 grados si uno pasaba eso no pierde las propiedades perdía las propiedades claro es bacán que de partida que la gente cada vez esté fumando más y entienda las propiedades de la miel y que súper es como un oro así que tenemos que hay que cuidarlo de hecho yo siempre y asociado al té como que yo misma reflexioné dije esto como es tan preciado este trabajo que hace la abeja porque literalmente cuando he hecho una cuchara algo digo esto significa que una abejita recorrió kilómetros y kilómetros y trabajó y se coló la muchucha y quizás cuantas más solo para esta cucharadita entonces invitarlos a que de verdad primero tomemos esa conciencia de que es algo muy virtuoso que es un lujo y que a tratarlo con respeto entonces no llegar a los excesos de partida yo encuentro que nada es bueno llegar a un exceso ni siquiera consumiendo miel porque de partida es azúcar solo que es un azúcar tiene azúcares naturales pero para los diabéticos es un azúcar igual así que siempre con cuidado cuando tienen ese problema y lo otro es que espera fue la pregunta primero dime cuál era la pregunta porque quiero decir otra cosa los mitos los mitos las verdades si yo la consumo con agua caliente se eliminan las propiedades no me sirve para nada ¿qué pasa ahí? por eso estaba abordando lo del respeto a la miel porque desde ahí yo entendí que a lo mejor por ejemplo tenía que considerar el uso para cosas específicas así como casi hacerle un ritual si yo quiero curarme alguna herida cicatriz un poquito de miel ayuda a regenerar yo lo he hecho he curado heridas gigantes así a una perrita se le veía toda la yugular echándole miel por el borde ayuda a que la bacteria se alimente de esa y llega como a explotar entonces así se eliminan las bacterias que andan carcomiendo la herida por eso es bueno para regenerar y el propóleo también entonces ¿qué pasa con el té? si nosotros creemos que estamos endulzando de forma natural sí, es verdad y eso es bacán pero si estamos echando la miel en el té hervido cuando uno recién lo saca del hervidor o de la tetera literalmente claro está como quemando la miel porque es una temperatura en ebullición entonces ¿qué recomiendo ahí? que esperemos un poquito que baje la temperatura y ahí endulzar o literalmente yo dejar la miel para otro consumo o sea yo por ejemplo le doy espacio a la azúcar rubia a la stevia a todos los otros métodos para endulzar naturalmente y la miel la dejo para consumo puro o sea con un pancito directamente en un batido de fruta quizás que en esta típica mezcla una cuchara una cuchara diaria simple y suficiente imagínate que bacán que usar la saba una cuchara diaria porque le duraría mucho a esa persona y la valoraría más ¿cachai? y voy por eso porque de repente yo al principio también caí en que la usaba en el té y me daba cuenta que se me iba rápido y después me daba cuenta que el té y eso fue como te digo cuando aprendí todo esto dije puta y el té está hervido y así como como tan irrespetuosa entonces ahí ya empecé a buscar otra alternativa y el té lo endulzo de otras maneras que no es malo por eso digo si a toda la gente que le digo esto me dicen uy y lo he hecho todo el rato mal no le digo si igual bien porque estáis haciéndolo por último con algo natural pero respetar la temperatura cuando una miel está sólida cuando ya está cristalizada lo que recomiendo si la quieren poner líquida que eso también el clave lo confirma es que no supere los 40 grados y se ponga a baño maría o sea se ponga a baño maría y que no supere los 40 grados para que se ponga en estado líquido y si no ponerla al sol de nuevo un día de sol la ponen ahí y va a empezar de nuevo a estar en estado líquido para que no sufra pérdida de sus propiedades ¿ya? y lo que tú dices la potencia es con cúrcuma si la potencia es con jengibre con limón esas son las patadas de estos días o sea se sabe que depura que también ayuda a aumentar las defensas así que la cumbia la cumbia para estos días oye Yeri mira llevamos ya casi 44 minutos 43 minutos 44 minutos hablando nos quedan unos 5 minutos más de conversa recuerden seguir a los chiquillos de Apícola Lonquén también estamos haciendo unos concursos yo subí también otro concurso con los chiquillos de Aurea Ediciones en arroba Emilio el Mago ahí para que se metan para que concursen para que participen hagamos red entre dos estamos ahí en la pega constante oye Yeri estamos en el capítulo 50 así que nada lo primero agradecerte también que esté acá que te hayas preparado que hayamos conversado antes que se haya dado la conversación sobre la hijita y sobre estos mitos sobre también las cosas que se deben hacer o no se deben hacer con la miel ¿cachai? ahora en términos de productos ¿qué productos puedo sacar de la miel? ya es como principalmente sería miel propóleo polen ah me estáis preguntando ¿qué productos pueden salir de la miel? ¿perdón? ¿o qué productos de la abeja? o perdón de la abeja yo me dio que era la pregunta perdóname era de la abejita sí porque está la miel que voy a explicar brevemente lo que es la abeja recolecta el néctar de la flor lo come lo digiere lo refugita lo mezcla con su saliva que es súper poderosa y con polen que ya he comido antes y todo eso que está ahí dentro y al entrar a la colmena a estos hexágonos de cera en el fondo como que vomita la miel y eso es la miel en el fondo un proceso del néctar que entró a su sistema lo mezcló con nutrientes y todo lo que ella contiene lo devolvió y eso es miel que va a ser su alimento lo otro es el propóleo y el propóleo propóleos o propolis lo recolectan de son resinas y se recolectan de troncos de árboles por ejemplo ellas recolectan esta resina por eso es como bien chiclosa para proteger su colmena de agentes externos porque es un antiséptico bueno que también ellas lo procesan con el propóleo y lo convierten en un antiséptico poderoso entonces que hace el apicultor para que aumente la producción de propóleo también ellos en sus colmenos le van dejando quizás hoyitos por aquí y por allá para que ella selle y desde ahí ellos raspan el propóleo que es una especie de algo bien sólido de repente chicloso medio seco y por eso se macera y por eso es un antiséptico natural bacán ya en spray para la garganta infecciones bucales hongos muchas cosas lo otro polen el polen es lo que recolecta también de la flor pero es ese polvito que se les adhiere a ellas de forma porque tienen electroestática pelitos en sus patitas después ellas mismas hacen esta bolita de polen y la llevan en unas canastitas que hay en sus patitas y entran a la colmena llevando polen que también es alimento para ellas que también el apicultor les deja y también hay apicultores que solo se dedican como recolectan y hay otros que solo recolectan ese polen y es lo que nosotros también ofrecemos solo en algún periodo porque depende de la floración o sea hay periodos donde no hay polen que en esta fecha no hay polen hay que esperar desde septiembre para adelante y eso hay ahí hay multivitaminas minerales proteínas aminoácidos potentes lo otro la cera de abeja ellas secretan la cera desde su cuerpo es con lo que crean su casita y tienen también multipropiedades por ejemplo lo más común y que se usa ahora es que están todos cortando telas y las bañan en cera y queda una tela como permeabilizada entonces se usa para impermeabilizada impermeabilizada perdón y se ocupa para tapar frascos en la nevera para dejar el plástico y multiuso multiuso así caleta lo otro sería la jalea real que es lo que nosotros tampoco trabajamos porque es mucho más invasiva hay que meterse con la ese es el alimento con el que por lo que se alimenta la reina con lo que se alimenta la obrera en los primeros meses entonces es bien es bien como importante y se tiene que cuidar harto con la temperatura y todo entonces es una elixir así caleta pero nosotros encontramos que ya lo otro que entregamos ya es como potente entonces porque la jalea real la dejamos y como último sería la epitoxina ya que es lo que hablábamos de la epiterapia eso sería también lo que se ocupa del mundo abejístico así que eso sería nada vamos tremenda la conversa súper agradecido del espacio despídete los amigos que están conectados para cerrar la conversa de día quería más que nada dar las gracias a dar las gracias 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 en orden bueno a quien me da todo este conocimiento que es Apícola Lonquén que es una crew gigante porque si bien el Claudio del cabecilla el acá el abejito también hay muchas personas importantes que han participado en Apícola desde el inicio que cada uno sabe quién es y que para mí son súper importantes porque me me permitieron entrar a este mundo y he aprendido caleta caleta y me nutre cada día así que gracias a ellos a todos a la Nadina al Pedrito que nos ayudan a vender al Claudio que es el principal aquí que une todo y a todas las personas que siempre han estado ayudando a Apícola a los que siguen a Apícola a los que nos van a ver a los que nos iban a ver al Persa que ahora nosotros nos vamos a ver los vamos a ver a su casa ya al hacer entrega a domicilio muchas gracias y a la familia y todos los amigos porque de verdad son fundamentales en este tema Apícola se formó desde yo creo que mucho amor y cariño que trae historias bonitas así que eso es bacán bacán compartirlo con ustedes también oye tu madre ha hablado un montón te manda muchos besos cada rato que era la mejor madre la Jerry la mejor linda mi hija todo el rato te habló 200 veces así que le ha mandado un besito la fans la fans número uno oye saludo a los chiquillos de circología al Kevin al Tata a los cabros que están trabajando en este minuto las abejitas son salvadoras del mundo como dicen los de circología hay una cantidad hay algo que no tocamos en dos minutos Jerry dime que está afectando a la abejita ah claro bueno lo que tú me hablabas y era interesante igual lo leí el tema del wifi se viene ecuático así los 4G 5G a ver qué pasa porque por ejemplo ese estudio que yo creo que viste pusieron el celular abajo de la colmena y era un celular que tenía cuando recibía llamadas generaba una especie como no sé como de como zumbido algo que molestaba mucho a la abejita una interrupción una interrupción posible que todo su orden que ellas llevan porque se comunican de varias formas se fuera la miechica y eso pasa solo por las ondas del celular del wifi aparte están los agroquímicos los agrotóxicos estos que se usan mucho en los monocultivos que ojalá se empiecen a controlar más están los agentes bueno los enemigos naturales que ya los hablamos cierto desde la avispa la hormiguita la barroa también está los artificiales que son desde los mismos aerosoles que nosotros ocupamos las malas prácticas incluso que tenemos con el ecosistema la basura todo eso afecta es un todo es un todo que ha hecho que hoy día el apicultor se transforme en transhumante que antes el apicultor podía tener a la abejita en su casa y quedarse ahí y tenía miel pero hoy en día él tiene que perseguir la floración tiene que moverse y adaptarse porque ya todo no es lo mismo ya la abejita su mundo cambió hace rato se tuvo que adaptar hace rato el apicultor por eso es fundamental para que siga sobreviviendo entonces por eso no es una cosa y es un todo así de muchos factores y lo principal es que podemos ayudar a aumentar la vegetación si pues está dentro de eso el cambio climático el tema que se desorienta también exacto algún amigo también decía la antena los microondas eso Jerry te pasaste muchas gracias por el tiempo 50 minutos gracias a ti porque tú sabes que te quiero te admiro y la felicidad máxima para mí era conversar contigo esto así que feliz bacán bacán nada pues estamos ahí ya voy Jerry un besito que estés bien un saludo al Claudio un abrazo para los abejísticos que estés bien él estaba bien atento bacán chao Claudio chao Claudio nos vemos gracias a todos los que estuvieron oye chicos muchas gracias por la sintonía por la cantidad de amigos por los que estuvieron conectados por todos los que estuvieron comentando recuerden que tenemos concursos de Apicola Lonquén en arroba Emilio el Mago sigan ahí la red en arroba también con los chiquillos de Aurea Ediciones Chile sigan en arroba Apicola Lonquén estamos haciendo todas las semanas concursos Corona Vivo No Para el martes estamos con el percusionista lo auténtico decadente el miércoles con Nacho Pop el viernes con Loreto Valenzuela así que sigan ahí las redes buena todos los que se suman buena pía saludos a Javier saludos a Laldo a la Karen muchos besos a los chiquillos de psicología a todos los amigos que se conectaron hoy día así que nada muchas gracias por todo y cerramos el capítulo de hoy edición número 50 en Corona Vivo nos vemos chicos adiós